¡Hola mis primores! Bueno, si sois nuevos aquí en este canal y lo que veis os gusta, suscribiros y en los que estéis suscritos, bienvenidos. Y si os gusta la receta que os voy a presentar hoy, pues me lo dejáis en comentarios. Así que hoy traigo un postre, hoy traigo un postre súper, súper sencillo, súper fácil y solo consiste en merengue, merengue con caramelo. Así que espero que os guste y espero que lo probéis, que lo hagáis. Así que vamos con la receta. Necesitamos caramelo. 6 cucharadas de azúcar y 8 claras de huevo. Incorporamos las claras de huevo en un bol más grande para batirlo y poder hacerlas a punto de nieve. Vamos para poder hacer un merengue que tenga una consistencia dura. Vamos incorporando el azúcar mientras vamos batiendo las claras y seguimos batiéndolas y seguimos incorporando azúcar. Hasta obtener nuestro merengue. Ya veis como va cogiendo esa consistencia. Veis, ya tenemos nuestro merengue y ahora procedemos a vertirlo en el molde con el caramelo. Si os gusta con menos caramelo, le echáis menos caramelo. Y si os gusta hacerlo vosotros, pues hacéis el caramelo también. Y así sucesivamente vamos echando el merengue en el molde. Que sea un molde grande porque luego el merengue sube. Y si no es suficiente grande, se os derramará por los lados. Así que seguimos echando nuestro merengue. Y ya que lo tenemos echado en el molde, pues lo más fácil todavía. Lo metemos al microondas durante 10 minutos. 10 minutos. Y bueno, aquí tenéis el postre. Ya tenemos el merengue, los desmordados, los tenemos ya. Hay que dejarlo que enfríe un poquito para desmordarlo. Solo un poquito. Aquí os estoy cortando un trocito para que veáis como queda. Está riquísimo. Y a quien le guste el merengue va a disfrutar mucho con este postre. Espero que lo probéis y que os guste.